Hola amigos, nos estamos incorporando a la campaña Enciende una Luz para los niños afectados por el apagón en Venezuela. Te invitamos a darnos la mano y a convertirte en un ángel guardián para cada uno de estos niños que sufren una aguda crisis económica en mi país. El día 13 de abril a las 11 de la mañana y hasta las 7 de la noche estaremos recogiendo insumos y medicinas para los niños que forman parte de los programas de la Fundación Cocotero Nueva York y de la Fundación Resistencia Médica. Te invitamos a colaborar y aquí en la parte de abajo puedes ver cada uno de los centros donde puedes llevar tus donaciones. Gracias por ver el video.